Tantos sacrificios, desvelos, amanecidas, y hoy estamos aquí. Y luego de seis años a punto de construir una gran meta. La promoción Derecho SMP 2022-2. La Especialidad de Competencia y Regulación. La Especialidad Civil. La Especialidad Empresarial. La Especialidad Penal. Y la Especialidad Gestión Pública. Te invito a compartir este momento único donde serás testigo de ver a los nuevos profesionales. La Especialidad de Competencia y Regulación. 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 La Especialidad de Competencia y Regulación.